Beneficios exclusivos para clientes. Ahora disfrutar de los espectáculos que más te gustan es mucho más fácil. Ingresá a nuestro sitio de clientes y descubrí la sección de beneficios renovada. Con más propuestas y más descuentos, para que puedas salir más pagando menos. Elegí la opción que querés y recibirás un código online, para que obtengas tu beneficio de un modo rápido, simple y sin tener que imprimir un cupón. Podés acceder desde tu compu o cualquier dispositivo móvil. Y este mes, disfruta de 2x1 en Tema Ike. Fredo y Holtz.